...no puede sorprender Neider, toma carrera, le pega... ¡El balón que se estrella en el palo aparece en la mitad de Orozco! ¡Gol del Envigado! ¡Gol del Envigado! Andrés Orozco, pilota que estrella en el palo de Neider Valantes, increíblemente rebeldemente el Eneste, alcanza a tocarla con la mano el arquero, reclamaban posición irregular y el árbitro ha continuado la jugada. En el minuto, signo del complemento, uno tiene los cánceres, uno tiene el visitante, hincha Naranca, celébrelo. ¡Gol del Envigado! ¡Gol del Envigado!